Buenos días, hoy presentamos el partido de los cinco pilares, el PCP. Este partido comienza su andadura tras el día 23 ya enviamos la constitución al registro de partidos para iniciar el proceso de, como su palabra bien dice, de registro. ¿Qué es este partido? ¿Qué aporta nuevo al ámbito político? Corrupción no, de momento no, es lo que no tenemos. Dinero tampoco, dinero tampoco tenemos. Pero bueno, tenemos internet, que es un gran medio para hacer política sin medios. Por encima, este partido, el PCP, según el artículo 6 de la Constitución en Española y 1 de la Ley Orgánica 6-2002, de 27 de junio, en la de partidos políticos, pues hemos optado por este derecho constitucional que es el de constituir este partido, el PCP. ¿Qué tenemos distinto? Pues, vamos, nosotros lo que vamos a ofrecer es sentido común, es nuestro principio básico rector, o sea, nuestro principio fundamental. ¿Por qué de los cinco pilares? Los pilares fundamentales en los que se basa este partido son el progreso, la economía, la anticorrupción en la justicia y en las administraciones e instituciones, bajar urgentemente el paro hasta niveles asequibles, aunque nunca son asequibles, igualdad real, esto es muy importante, la igualdad real, no se, este partido no discrimina positivamente ni negativamente a nadie, y menos por ley. La transparencia, la sanidad pública, que tenga un carácter modernizador, además de otros ámbitos, que tengamos un carácter democrático, justo, equilibrado, de principios y de valores fundamentales. Y como hemos dicho antes, el principio fundamental por el que se rige el PCP es el sentido común. El PCP es un partido político de ámbito nacional, se ha creado desde su inicio para ámbito nacional, aunque posteriormente luego nos iremos repartiendo por toda la territoriedad española, cuyo fin es devolver la confianza a la ciudadanía en su país, España, y sus órganos organizativos y administrativos, que no funcionan. Para ello, se seguirán un conjunto de principios básicos. El pilar principal es el paro, el trabajo, la reducción urgente, dentro de lo que la economía y las circunstancias heredadas nos dejen. Pero tenemos muchas ideas, que es lo principal. Mediante un paquete de medidas diseñado por este mismo partido para dar trabajo urgentemente a los padres de familia sin ingresos e hijos, a su cargo, por supuesto. Esos son los que más vamos a focalizar y haremos trabajos. Ya tenemos un plan preparado para focalizar en esa parte, que son los padres de familia sin ingresos y con hijos. Es lo que más hemos creado ya ámbito nacional, un plan que en cuanto consigamos el poder organizar, el poder tener el poder político, entonces lo pondremos en práctica para esos ser los primeros y enfocar todo lo que es el dinero público a ese grupo que es urgente que estén protegidos por el Estado. Luego otro plan juvenil, que se tiene menos urgencia, pero la tiene. Y luego otro plan de trabajo ya para reducir el paro en general, paulatinamente. Lo que no vamos a decir son cifras porque sería mentir al ciudadano. No al pueblo, como llaman algunos políticos. El pueblo, el pueblo, el pueblo no. Son ciudadanos. El pueblo es manipulable. El que habla del pueblo pocas intenciones tiene de arreglar, sino de aprovecharse del pueblo. De la masa social del pueblo. Somos ciudadanos. Que nadie os llame pueblo. Sanidad pública y puntera. Creando, entre otras cosas, varios hospitales, en este caso dos hospitales mínimos, de alta seguridad biológica. Y dos de alta investigación sanitaria. Para que no nos pase como lo de la hepatitis C. Entre otras cosas. Recuperación de la democracia en España por medio de la reducción de la corrupción, fraudes, desconfianza en políticos, por medio de la responsabilidad penal y judicial. Y la transparencia social. No hay transparencia. Pronto daremos información en este partido de algo muy ilegal que se está haciendo en España y que a la gente no llega. Y es de ámbito judicial. El poder abrir los ojos, que los ciudadanos hablan los ojos y sepan cómo les están controlando, es positivo siempre para que tengamos una visión clara de los que tenemos en el poder. Utilizaremos métodos de transparencia, empezando por todos los miembros políticos o instituciones públicas, así como instituciones privadas. Posteriormente, también serán bajo vigilancia, aunque sean empresas privadas. Habrá una vigilancia superior para que no haya niveles de corrupción. Entre una de estas que ofrecemos de carácter público, es que en cada ayuntamiento, se pongan públicamente en cada ayuntamiento los gastos, tributos e impuestos recibidos durante cada legislatura y el partido gestor de cada periodo. Y si están en números rojos, en números verdes o en qué números están. Para que la ciudadanía, cuando llega a su ayuntamiento, pueda ver fácilmente cómo lo han gestionado estos últimos 30 años. Así como las deudas contraídas por cada partido gestor de ese ayuntamiento. Para que en cada ayuntamiento sepamos cómo nos han, qué es lo que nos tapan y qué es lo que nos destapan. Eso será obligatorio si llegamos al poder. Entre otras medidas, por supuesto, los problemas análogos a los de la hepatitis C, se resolverán bien con un trato justo con la farmacéutica o en caso de la farmacéutica imponer su producto de salud con un precio abusivo o de lujo. Entonces España creará un producto análogo libre para preservar la salud de los ciudadanos españoles. Con principio fundamental que es la salud. Igualdad real entre todos los españoles sin discriminación alguna ni se discrimina, no se podrá discriminar positivamente y negativamente. O sea, ya que ello conlleva que otra persona sea discriminada negativamente. Si a una persona la discriminas positivamente, a la otra la estás discriminando negativamente. Con lo que no estás cumpliendo la ley. Estás discriminando y crear una ley de discriminación, pues como recordamos, con el racismo o como recordamos con las leyes de Nuremberg nazis, que discriminaban positivamente, según a quién, los nazis discriminaban positivamente a los nazis, a los autóctonos alemanes, y discriminaban negativamente a los judíos, negros, eslavos. En el racismo, pues positivamente eran discriminados los blancos y negativamente los negros. Pero vamos, las leyes discriminatorias eran caras. Eso no lo vamos a permitir si gobernamos. Y los que lo hayan hecho tendrán sus responsabilidades. Y al igual que pasó con Hitler, que aprobó leyes de discriminación positiva contra los judíos, negros, gitanos y eslavos, fueron dadas como constitucionales, dándolas como legales, sin serlo, gracias al control político de las instituciones judiciales. Por tanto, estas leyes análogas serán erradicadas en España, si las hubiera o hubiese en el ordenamiento jurídico español, así como sean juzgados sus responsables de este engaño. Por tanto, ninguna persona ha de ser discriminada, ni ningún grupo de población en perjuicio de otro grupo, el cual nunca puede verse desamparado en los principios básicos que informa la Constitución en cuanto a sus garantías jurídicas, como es la enervación de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia debe existir y no pueda poner ningún tipo de traba constitucional y menos legal. En ese caso, se pedirá la responsabilidad de sus creadores, gestores e inductores y llevados a tribunales españoles, europeos o internacionales para que respondan contra esas discriminaciones ideológicas, contra ese grupo social discriminado, por las razones que la ley determine y el repaso de todas las sentencias realizadas de esa índole en España, si, como hemos dicho, hubiera o hubiese. Así como la utilización ilegal de seguimientos judiciales basados en leyes discriminatorias que discriminen, ya no solo al vigilado, sino al vigilado por tener una condición, como podía ser, por eso, ser negro o ser hombre heterosexual, eliminando su presunción de inocencia sin cometer delito, por supuesto, tan solo por denuncias sin pruebas. Eso lo repasaremos desde 2007. Así como la derogación total de estas leyes y protocolos discriminatorios o ideológicos por una ley igual para todos, de protección, por ejemplo, de la familia como agrupación social, sin ningún tipo de discriminación individual. También denunciaremos en cualquier tipo de instancia judicial internacional los incumplimientos, violaciones de derechos fundamentales y las inaplicaciones que en materia de derechos humanos dentro del territorio español. O sea, entendemos que todo se aplique conforme a la ley. Si no, se cambia la ley, pero si está puesta la ley hay que cumplirlo. Siempre con los medios que tengamos y con... Porque luego muchas veces no se llega donde se quiere llegar, no porque no se... se... se quiera, sino porque no se llega. Pero haremos porque se llegue. Mantenimiento de las instituciones tradicionales en España. La tradición, o sea, hay que saber de dónde... El sentido común nos dice que tienes que saber de dónde eres para saber qué es lo que eres. Es decir, si tú tienes... Si tú pierdes tus bases, tus tradiciones, te pierdes. No sabes ni a dónde vas ni a dónde... Hay que saber de dónde venimos. O sea, de qué tradición venimos. De dónde... Luego la puedes compartir o la puedes rechazar. Pero siempre hay que tener un respeto a las tradiciones. Porque son los que nos dan una identidad. Potenciar y ayudar a la iniciativa privada y en mayor parte a los pequeños empresarios. Impulsar las nuevas tecnologías en la empresa privada. Y empresas españolas internacionales habrá también que potenciarlas. Una de las medidas que nos urge más es la subida del sueldo mínimo interprofesional. No inferior a 700 euros. En la primera legislatura que optemos a ella. Y que tengamos el poder para poder decidir. Activación de la investigación en España. Del I más D más I. Aumento de inspectores de Hacienda. Simplificación o adelgazamiento de las instituciones y administraciones. Fortalecimiento de... Y también, lo hemos dicho antes, no solo simplificarlas, sino que hay que recortar siempre que no funcionen o se sustituyan por otras. Fortalecimiento de comercio y política exterior. Además de fortalecer el comercio y la política exterior, vamos a arreglar un poquito el tema de las embajadas. Que por lo visto no funcionan como deberían. Potenciación de la agricultura y pesca en España. Modificación de sistemas educativos. En caso necesario, no solo obligatorio. Orientado a sistemas escandinavos, japoneses, en la medida de lo posible. Porque nosotros somos España, no somos ni escandinavia ni somos japoneses. Pero sí que podemos coger lo mejor de estos. Abaratamiento de la electricidad doméstica. En primera instancia, reactivando la competitividad y cambiando la legislación si fuese necesario para conseguir este abaratamiento. Crear un sistema estatal de cooperación con las familias. Con minusválidos a su cargo. Para facilitar en la medida de lo posible la vida de estas personas. Su rehabilitación si es posible. Y sobre todo la asistencia. Con la creación de un centro de investigación de enfermedades raras. Y su rehabilitación en la medida de lo posible por la ciencia médica. No somos Dios. Por último, mostrar el carácter progresista, social y centrista de este partido. Para otorgar este equilibrio a este país. Y sacarlo del lugar donde lo han metido. Políticas nefastas y corruptas. Así como otras ideas que estén afines a nuestras políticas. Rechazando a los partidos políticos que no cumplan la constitución. Rechazando los derechos. Rechazando aquellos partidos que no... Impulsen la erradicación del terrorismo en España. La protección de los derechos humanos, por supuesto. Y así como la denuncia de estos cuando estos no se cumplan en España. Por supuesto. Todas las medidas serán realizadas y se centrarán los esfuerzos en conseguirlo. Por eso no se dan plazos. Aquí no vamos a poder dar plazos. No, no. En cuatro años lo arreglamos todo. No, no. No se puede arreglar todo en cuatro años. La desgracia de 30 años, de 36 años no se puede arreglar en cuatro años. Por supuesto se hará todo. Lo que pongamos se hará. Pero a distintas velocidades. Según su urgencia. Con lo que no podemos ni prometeros. Lo que no podamos conseguir. Y dependa de nosotros. O sea, si depende de nosotros, sí. Lo que no dependa de nosotros no podremos prometeros nada. O sea, sí podemos prometer que cuando lleguemos, sí que pondremos, subiremos hasta los 700 euros el salario mínimo interprofesional. Eso sí que lo podemos prometer. Porque es una cosa que es decisión nuestra cuando lleguemos al poder. Lo que no podemos prometeros es que vamos a rebajar el paro en un millón de personas o en cinco millones de personas. No, porque no sabemos las circunstancias que nos llegarán. No diremos nunca el número de parados que vamos a quitar en una legislatura porque ni somos adivinos. O sea, primero, no somos adivinos. Segundo, porque no conocemos las circunstancias en las que se dejará el país en ese momento. Y tercero, porque decir que se van a crear un millón, tres millones, cinco millones de parados, menos si nos votas, pues es engañar al ciudadano. Es utilizar al pueblo. O sea, no es como hemos dicho, es engañar al ciudadano y utilizar al pueblo. Utilizar la palabra pueblo para engañarlo. Tranquilos, que el pueblo, que vosotros el pueblo lo vais a arreglar todo y vamos a rebajar tres millones de... No, 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 señores, no. Sentido común, sentido común es que según la circunstancia que nos deis, sí que las medidas son para rebajar el paro. No sabemos la velocidad, pero sí que se va a rebajar el paro. Y quizás con mayor rapidez que... o por lo menos dar garantía de que si se baja el paro que la gente pueda mantener sus familias. Que no te hagan un contrato de una hora. Eso en este partido se rechazará de plano. No se puede hacer contratos ni de una hora ni de un día, como mínimo de una semana. Y tampoco... y también habría que estudiarlo. Y las premisas de este partido es la del sentido común, como principio básico para arreglar los destrozos y las deudas del país, que son de más de un millón de millones de euros, que es una burrada. Por supuesto, no vamos a decir tampoco que las deudas de la corrupción de 36 años del país, que se han acumulado, las vamos a solucionar en 5 años. Porque eso sería también mentir al ciudadano. Porque sería... el PCP sí tiene las ideas claras y necesarias para conseguirlo. No sabemos el tiempo, pero sí para conseguirlo y quizá mucho antes que otros. Ya que nuestras ideas y premisas serán siempre basadas por el sentido común. O sea, no la ideología. No yo tengo que beneficiar a este porque luego me va... Voy a hacer una ley para que... Beneficiar a 4 de una asociación o a 4 de un lobby o a 4 de uno... Para que... no, no, no. Bueno, la gente. O sea, primero, la mayoría. O sea, se gobierna para la mayoría. Las minorías están muy bien y hay que protegerlas, pero no se gobierna ni se hacen leyes para minorías. Se hacen leyes para la mayoría. Beneficio de la mayoría, sentido común. Y nada, con esto ya, pues... Os emplazamos a que veáis este vídeo, este vídeo explicativo por encima del por qué se ha hecho este partido y solicitar que en cuanto ya estamos organizando la página web y todo, pues organizaremos tanto a los afiliados que intentaremos que este año no paguen. Haremos un debate y yo creo que en el debate saldrá eso, que este primer año los afiliados no tengan que pagar ni un duro. Este primer año te podrás afiliar, no tendrás que pagar, eso sí, tendrás que hacer lo que se ponga que tiene que realizar un afiliado. Tendrás los mínimos límites que pone cualquier partido, siempre dentro de la Constitución para que... Pero posiblemente determinemos que no se pague nada este primer año a los afiliados. También estamos a punto de crear la página, tenemos ya la plataforma creada, tenemos ya algunas páginas en Twitter, algunas en Facebook. Y iremos organizando territorialmente, dando los distintos portavoces por regiones. Y con esto finalizamos este primer vídeo, simplemente que es informativo sobre el PCP. Esperamos, como mínimo, que confiéis en nosotros. Nosotros luego demostraremos con efectividad esa confianza. Estas próximas elecciones son muy importantes. Son más importantes de lo que parece para el futuro de España y para nuestros hijos, sobrinos, abuelos, hermanos. Y ya habéis visto lo que está pasando en otros países por no aplicar el sentido común. Un abrazo y hasta próximos vídeos.